A tanque fue el sitio escogido para continuar con el marco de la segunda jornada para la concertación del Plan de Desarrollo Valledupar 2020-2023, cumpliendo con lo ordenado por la Administración Municipal que se conformará de acuerdo a las necesidades expresadas por la comunidad. Así las cosas, durante las visitas a este punto rural, se conocieron que el agua potable y saneamiento básico son las principales necesidades de los habitantes. Ante eso, el alcalde Melo Castro González ratificó su compromiso con inversiones prioritarias en este tema en los distintos puntos de la capital. Por otro lado, en los próximos días, los talleres también se realizarán en las seis comunas de Valledupar, sectores desde donde se espera recibir de la ciudadanía todas las problemáticas identificadas desde sus perspectivas y así plantear y promover las acciones afirmativas y necesarias en el Plan de Desarrollo Municipal.